bienvenidos a todos al programa sentirse bien el día de hoy trataremos sobre las artrosis de las manos en los cuales están incluidos los dedos la artrosis es una enfermedad crónica y degenerativa que se caracteriza por destruir el cartílago articular el cual está situado entre los dos huesos de una articulación generalmente por la función que desempeña las manos que es muy activa son propensas a sufrir este caso de artrosis en las manos muchas veces la artrosis unilateral una sola mano o bilateral a dos manos se dice es una enfermedad que generalmente ataca a los pacientes de edad avanzada provocando una destrucción de los huesos de la mano y de los huesos de los dedos según muchos estudios realizados en el extranjero y en el perú se ha llegado a la conclusión que la artrosis es una enfermedad indudable por supuesto que existen sus discrepancias pero el tratamiento que hacemos tratamiento médico tratamiento de fisioterapia tratamiento de inyectables tratamiento de que muchos tratamientos sirven para disminuir el dolor para disminuir la inflamación y para evitar las atrofites musculares y los problemas articulares los huesos de la mano generalmente la mano está formada por ocho huesos que son de diferentes tamaños y diferentes formas estos son el escapoides el semi lunar el piramidal el hueso pisiforme el hueso trapecio el hueso trapezoide el hueso grande y un hueso especial que se llama el hueso ganchoso continuando con esta articulación de la mano los huesos de los huesos o sea las falanges son tres la falange proximal la falange media y la falange distal la falange proximal la falange media y la falange distal habiendo nombrado la anatomía de la mano vamos a pasar a describir los complementos los síntomas las causas los síntomas principales de la artrosis de manos son el dolor un tipo de dolor intenso por qué con la presencia con la defunción del cartilovascular que afecta incluso a los vehículos la inflamación una inflamación severa hay presencia de ruidos con chasquidos entre los dedos y en las articulación de la mano debido a la destrucción del cartillo articular que hace que los dedos de la articulación se rocen entre sí la tumefacción que es el apuntamiento de la mano y los dedos como consecuencia de derrames de líquidos y novia limitación de movimiento por la misma inflamación y el dolor el paciente se ve limitado en realizar sus actividades normales con la mano y los dedos dentro de las causas tenemos los grandes traumatismos qué significa esto que los pacientes durante su etapa han sufrido grandes traumatismos en manos y dedos los cuales no han sido curados normalmente dejando unas secuelas que con el tiempo van a producir un tipo de artrosis los deportistas generalmente las artrosis después de cierto tiempo se presentan en los deportistas que practican el box el básquetbol el fútbol americano el karate y otro deporte sencillo como consecuencia de los rosas que sufren durante la competencia la herencia es muy importante la herencia porque puede proceder puede producir un tipo de artrosis serenitaria la edad las personas de edad avanzada o sea los mayores de edad son los más propensos a desarrollar estos cuadros de artrosis en manos y dedos limitándole todos los movimientos la mala alimentación también es importante porque desde la infancia hay niños que sufren tienen problemas con la alimentación lo cual con el tiempo va a producir un cuadro de artrosis también algunos actores nos nombran que el exceso de árbol y el exceso de tabaco pueden llegar a provocar con el tiempo un cuadro de artrosis el clima es importante la artrosis es muy evadera en pacientes que viven o radican en climas secos en cambio es más severa y más dolorosa en pacientes que viven o radican en climas fríos y y y y y y y La fisioterapia que brindamos a los pacientes con artrosis en manos generalmente es una terapia planificada porque el paciente ha sido evaluado prematuramente. ¿Por qué realizamos esta fisioterapia? Porque queremos disminuir el dolor en el paciente, queremos disminuir la hinchazón en el paciente, queremos evitar las deformaciones articulares más severas en el paciente y queremos mejorar también la masa muscular para evitar una atrofia muscular. Toda fisioterapia que brindamos a los pacientes con artrosis cuando están en el proceso de inflamación y dolor es cuando aplicamos la crioterapia. O sea, la aplicación del hielo en sus diversas formas sobre la mano y los dedos que han sido afectados. Luego de aplicar la crioterapia, iniciamos el tratamiento con calor, al cual denominamos la termoterapia. La termoterapia es la aplicación del calor. Y empezamos o continuamos con la terapia aplicando las compresas calientes, que es un calor superficial húmedo. La compresa caliente va protegida por una tabella gruesa porque va en contacto directo con la lesión del paciente. La termoterapia nos ayuda a producir una buena circulación sanguínea, nos ayuda a disminuir el dolor. Dentro de la termoterapia también tenemos los rayos infrarrojos, que son irradiaciones infrarrojas de calor seco, que ayudan a relajar, a disminuir el dolor. Luego tenemos un equipo llamado el TENX, equipo que sirve para activar los tendones, los ligamentos y las piernas musculares, que están atrofiadas. También sirve como un relajante muscular. Luego tenemos el ultrasonido. El ultrasonido es un agente físico que brinda calor profundo. Actúa generalmente disminuyendo el dolor, disminuyendo la inflamación. Y es una especie de un micromasaje. De ahí tenemos otro equipo especial en la terapia que utilizamos, que es el magneto. El cual tiene buen poder de penetración, tanto en los tejidos blandos como en los tejidos duros. Y que nos ayudan a recuperar a todos los tejidos lesionados. Tenemos también el láser. Son irradiaciones que sirven para mejorar las lesiones nerviosas. Continuando con la fisioterapia en los pacientes con artrosis de manos. Aplicamos la mazoterapia que es el tratamiento a base de masajes. Generalmente, toda terapia la iniciamos con un masaje superficial o suave. Y luego, de acuerdo a la evolución, aplicaremos un masaje profundo. Con la finalidad de activar la circulación, disminuir el dolor. Luego, aplicamos la quinesioterapia que es el tratamiento a base de ejercicios o movimientos. Con la finalidad de evitar las atrofias musculares y la formación de fibrosis musculares también. Activamos la circulación, disminuimos el dolor y estamos preparando una mazoterapia. Para que sea más articularmente positiva. Hoy vamos a darles a conocer una serie de dos ejercicios que vamos a emplear. Que empleamos en los pacientes con artrosis de manos lejos. Por ejemplo, el primer ejercicio empezamos siempre una rutina haciendo un automasaje. Le enseñamos al paciente cómo hacerse un automasaje. Con la finalidad de provocar una buena circulación y preparar las articulaciones para el ejercicio sin que le cause un dolor excesivo. Cuando colocamos la mano sobre la canilla o sobre una mesa que tengamos disponible. Y hacemos ejercicio de levantar y bajar la mano. Luego hacemos ejercicios lateralizando la mano. Luego hacemos ejercicios con la circunducción de la mano. Rotando la mano. Como sabemos que esta artrosis de mano también incluye a los dedos. Hacemos ejercicio de dedos levantando los dedos y bajándolos. Otro ejercicio abriendo los dedos y cerrando. Abriendo los dedos y cerrando. Otro ejercicio que hacemos es una pequeña tracción. Jalando las falanges de los dedos uno por uno. Si llegan a que esto sea demasiado fuerte. Estos ejercicios terapéuticos para recuperar la función de la mano. Para proteger la masa muscular. Y para recuperar la articulación. Generalmente se indica. 10 tratamientos diarios. Se recomienda al paciente muchas veces que haga un caso positivo en poner en práctica las recomendaciones que le brinda el fisioterapeuta. O sea, no limitarse solamente a hacer los ejercicios con el fisioterapeuta. Sino colaborar para su recuperación. Haciéndolos en casa. Muy agradecido. Por su sintonía prestada. Nos vemos en la próxima oportunidad.